El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entregó los Premios Nacional de Deportes y Nacional de Mérito Deportivo 2018 a atletas y entrenadores del país, así como a impulsores de la actividad deportiva. En mi carácter de presidente de la República, es motivo de especial satisfacción, de especial honor y distinción poder entregar hoy premios a quienes, repito, han destacado en diferentes disciplinas deportivas a lo largo de este año. En la ceremonia que se realizó en la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente sostuvo que al igual que en otros terrenos, el país ha avanzado en el deporte y muestra de ello fueron los triunfos obtenidos por los deportistas mexicanos en distintas disciplinas. Cuando nuestros deportistas triunfan en diferentes partes del mundo, es porque el país al unísono y al mismo tiempo y en sincronía, también está avanzando y logrando mayores niveles de desarrollo. Y ustedes se han convertido en un ejemplo a seguir para nuestros jóvenes, para la juventud mexicana. En deporte profesional, el premio lo recibió el boxeador Saúl Canelo Álvarez, en no profesional, la marchista Alenna González y en paralímpico, el alterista José Jesús Castillo. Asimismo, fueron galardonados los entrenadores Ignacio Zamudio e Iván Ruiz Muñoz. El Premio Nacional de Mérito Deportivo por Actuación y Trayectoria fue para el dirigente deportivo Olegario Vázquez Raña y la multicampeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Samantha Terán. Con información de Susana Cerezo, Notimex.